Bueno, vamos a hacer una llamadita a unos buenos amigos a ver qué tal están en sus respectivos lugares y nada, será bastante entretenido. Bueno pues ya estamos aquí, la famosa generación del 95 y vamos a ir un poquito contactando poco a poco uno con uno, primero con el que más mejor está, creo que es Alvarito. ¿Qué tal andamos por ahí Álvaro? Gabón, pues muy bien, aquí estamos en Alemania y encantado de poder saludaros y volver a ver esas caras tan bonitas. Muy bien, saludamos también a Bautista que está en tierras belgas, ¿qué tal por ahí Bautista? Pues muy bien aquí pasando el confinamiento hasta que me digan lo contrario y eso pues encantado de poder ver a la generación del 25 otra vez. Muy bien, muy bien, y tenemos aquí los dos que están más cerquita, el patata Martín y Guridi. Martín, ¿qué tal andas? Ya bien, todo en orden, volví el domingo a Miranda y aquí estamos, un placer ahora con vosotros, con Farruquito. Vaya pelada he dicho. Un poco, un poco, el aburrimiento lo que hace. Otro que está peladito también, Guridi ¿qué tal? Pues bien, la verdad que aquí en Miranda, confinado, ¿no? Un poquito aburrido, como todos supongo y bueno, muy contento de charlar con vosotros. Vale, 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 muy bien equipo, chavales. Los que estáis por ahí, Bautista y Álvaro, ¿vosotros cómo habéis vivido el confinamiento este? Le cedo la palabra a John, que es más mayor que yo y seguro que tiene algo muy importante. Pues bien, aquí desde el primer día nos han dejado salir a la calle a hacer ejercicio, así que bueno, pues aparte tranquilos, pudiendo hacer puros los ejercicios que nos mandan desde el club, así que muy a gusto por esa parte. Y bueno, luego por la calle también puedes ir a dar paseos, no hay esas restricciones tan potentes como hay en España, así que la verdad que estoy mejor que vosotros. Joder, amigo. Bautista, ¿en Bélgica no hay sol? Ha salido una semana bastante buena, pero bueno, muchos son los que haya visto. He visto nieve, he visto mucha lluvia, mucho frío y sobre todo mucho viento. Aquí he pegado el viento que da miedo. Bueno, Farruquito, tú que estás un poquito más lejos que yo, ¿no nos tienes nada que contar o qué? Pues nada, aquí está siendo todo un poco más relajado en el aspecto del confinamiento. Como a John en Bélgica, pues nos permitían salir a hacer ejercicio e incluso a pasear desde un primer momento. Así que bueno, hacemos lo que podemos, un poco preocupado por todo lo que pasa en el planeta. Pero bueno, a ver si todo puede concluir de un punto a otro y volver a la vía normal. Contad qué tal vosotros por ahí, por Donosti y por Miran. Vale, Bonino, ¿no nos cuentas? Bueno, a ver, yo llevo aquí casi todo el confinamiento. Volví a Azpeitia porque murió la abuela y bueno, pasé unos días allí y luego vine aquí otra vez porque tenía aquí a la novia y al perro. Y bueno, ahora como podemos salir a pasear, a hacer deporte fuera, pues bueno, al final mucho mejor, ¿no? Y no sé, Martín, por Irún, no sé, ¿qué habrán dado? A ver, a ver qué tienes para contar, chaval. Poca cosa. Más que nada que tuve suerte por escaparme de Miranda e irme a Irún porque aquí si no iba a estar solo y me iba a morir de lasco. O sea, al venir un estado con mis tres hermanas y mi madre y por lo menos allí se me hizo más llevadero todo. Así que es verdad que estando todo el día encerrado en casa, pues hace complicado, pero bueno, ahora que nos han dado ya los permisos para salir a pasear o a hacer deporte en ciertas franjas horarias, pues se lleva mejor. Cuéntanos, Martín, ¿qué tal se lleva que esté el McDonald's y el Burger King cerrado? Es que este chico es muy tonto, pero bueno, no sé de qué me hablan, no sé de qué me hablan, la verdad. Mucho se vio la primera semana que estabas en el jardín haciendo ejercicios y demás, luego ya se fue borrando eso y la comida no salía. No, la verdad que el deporte seguía haciendo ejercicios, lo que pasa que no estuve tan activo en las redes sociales, pero nada, aquí he estado, día sí día también dándole duro. Sí que es cierto que ayer salí a dar un paseo por Miranda un poquito y a despejarme. ¿En Miranda hay algo del coronavirus? Ciento y algo casos, creo. Bueno, no sé, igual ahora más, pero no creo que hayan hecho mal, no sé. ¿Ya se aprecia por el pronóstico? ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú por donóstico y qué tal? Yo bien, aquí hemos estado en casita metidos hasta el otro día, hasta el domingo, verano. ¿Sí? Y nada, unos pasajitos estos días, pero nada más. ¿Qué novedad, Luz? ¿Eh? ¿Qué novedad que has estado en casa? En casita, a gusto, haciendo los ejercicios y demás. Y nada, ahora con ganas de volver a la famosa desescalada esta y a ver si podemos hacer lo que más nos gusta. ¿Tú, Álvaro? ¿Va, John? Tú, los jugadores del Colonia han dado positivo, ¿no? ¿Tres o...? Por lo visto, dos jugadores del Colonia y un fisioterapeuta han dado positivo. Y ahí se contabilizan como unos diez casos en toda la Bundesliga. Y, bueno, se reúnen en breves para ver si podemos empezar a entrenar en grupo, porque ahora entrenamos en grupo total, vamos a decir. Porque ahora entrenamos en grupos pequeños y en función de eso, pues empezará la Bundesliga. Hablan del día 16, que puede empezar, pero bueno, son todos suposiciones y vamos a esperar a ver qué dicen las autoridades. ¿El alemán cómo lo llevas? Pues la verdad que muy bien, lo he aprendido en dos meses prácticamente todo y perfecto. Ni cinco palabras. No, es complicado, es complicado, pero estoy dando clases, etcétera. Solo números, ¿no? Nos vamos enterando, aunque sea, de lo que hablen. Solo números, ¿no? Eso es. No, porque vi la entrevista, porque vi la entrevista con la, no sé cómo se llama, la chica esta de Movistar. Con Susana Guas. Eso es. Dime. ¿Cómo llevas tú la vida ahí con esos dos leones en casa? Uf, jodida, jodida, no te voy a engañar. No, no, bien, bien, bien. Los paseos juntitos se portan bastante bien. Bueno, el pequeño no tanto, ladra a todos los perros. Pero bueno, la verdad que me hacen feliz, ¿no? Así que a gusto. ¿Eh, Farruquito? ¿Tú también con perrito o te lo has dejado mal? Bueno, no está aquí en Murich, lo tengo en Donosti con la ma y bueno, está allí el pequeño Hermes, que ya no es tan pequeño, pero como bien dice mi amigo poeta John, se hace muy feliz. Se hace feliz, ¿no? Sí. No tanto como tú, pero bueno. Gracias. ¿Sabías, Farruquito, que Guridi tiene un husky, no? ¿Compró un husky? ¿Sí? Sí, sí. 10 meses lo iba a hacer. ¿Y Sela? Junior Firpo. ¿Junior Firpo? Junior, Junior. Se llama Junior. Junior. Todo el pelo que tiene el perro es para pescar lo que no tiene él. No me preguntes por qué. Sí, la verdad que... No se lo pusiste tú. Bueno, mi novia más. Hay que hacerle caso. Ya sabes. ¿Qué? ¿Tú, Luca, qué? De estos días que ya podéis salir, ¿qué? ¿Dándole cañita a la bici o qué? ¿A tu propia bici? Ahora que podéis salir. Te ha recorrido todo Donosti, ¿no? O sea, ha dado tres vueltas en un día. Está para el tour este chico, ¿eh? La verdad es que da bastante pereza salir ahora. Sobre todo con las franjas y esto está bastante petado Donosti. Cuando se puede salir, están los videogorris y así están a tope. Entonces, da bastante pereza y además, pues eso, nosotros que tenemos que andar con más cuidado para, no, a los positivos y esas cosas, pues, intento no salir mucho o salir a horas más igual a la noche o así, a las diez o así. Chincho, chincho, ¿no, Luqui? Sí, sí. Nada más por la pereza que da de encontrarte con un montón de gente en el diagor y así. Qué grande, Luqui, qué grande. Tú, guau, ¿qué tienes que decir por ese? No, el perro ese, ¿qué? El perro se ha colado. Se ha colado, se ha colado. A ver, enséñanoslo, ¿no? Se lo ha ido para afuera. ¿Quieres verlo o qué? Sí. Está gritando por ahí. Escucha de menos. Tú, guau, ¿qué? ¿Qué se os ha acertado en tu tiempo libre ahí en Bélgica? ¿Qué hago? Sí. Pues, que si a la mañana despierto, desayuno, paseíto con los perros, un poquito de ejercicio antes de comer, después de comer un poquito más, viciar un poquito a la play, no te voy a engañar. Me han comentado que un poco no, que bastante, te quemas la play. No, 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 no. Más que tú, seguro que no. Este solo tengo seguro. Y poco más. A veces me pongo como chef y... Y bueno, me preparo un platito exquisito, que a Farruko le gustaría mucho, ¿eh, Farruquito? ¿Pol? ¿En plan? ¿Eh? O sea, que cuando volvamos vas a organizar una cena, ¿no? ¿Cómo? ¿La que nos debe? ¿Cómo que vas a organizar la que nos debe? La que nos debe. Alguna por ahí debo, pero bueno, ya se verá, si os portáis bien. Madre mía. Qué boca de vergüenza. Sí, alguno de los que está aquí debe un par de comiditas también. Está muy callado. Demasiado callado. No, no, no. Yo creo que acaba de hablar. Yo seguro que no, yo creo que Martín, yo creo que Martín. Martín, vaya bracico, ¿no? Te has echado. Ya, tío, que al final el confinamiento, pues, hay que bajar duro. Me he engañado. Ya, tío, que no he fallado ni un día. He estado todos los días... Siendo serio, trabajando, haciendo mi plan. Y bueno, ahora con ganas de empezar a entrenar. Bueno, ahora que estamos en confianza, Vau... Dime. Confírmanos si es verdad que has hecho algo durante la cuarentena. ¿Cómo? A ver, repite que no te he entendido. Si es verdad que has hecho algo o nos has mentido. Si he hecho algo, ¿en qué? Durante la cuarentena de deportes. Ah, sí, 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 tú, si me compré un... Me compré un reloj, Garmin, para controlarme y mandar ahí a los fisios, a los preparadores físicos. Te he hecho un toro, corriendo. Oye, ¿qué tal estás? Oye, tengo que decir que me lesioné, eh. Tuve una tendinitis. Pues bueno, ya estoy bien, ya estoy bien. Estoy de vuelta. Demasiadas horas de play. En el reloj se lo ponías al perro. Sí. Le sacas de ahí al jardín. Y yo iba detrás de él, corriendo. ¿Qué decías, Álvaro, de Beñat? ¿Qué tal está Beñat? Pues bien, bien, bien. Ahí anda. Le han entrenado a la mejor persona. ¿Qué? Que le des un abrazo de nuestra parte. Ya os diré, ya os diré. Ya me suele hablar de la generación nuestra que se acuerda mucho de los momentos que vivimos con él. Y la verdad que se os sigue cerca, os sigue a todos. Y bueno, que ya me ha dado recuerdos para que os dé cuando vuelva. Así que, bueno, os doy ahora por vía Zoom. Y eso que me dijo que ojalá triunféis como hasta ahora y que os vaya muy bien. Un grande Beñat, un grande. Un grande. Buenos tiempos. Se ha suspendido la Lega, ¿eh? ¿No? ¿O qué? ¿Qué va? Hace... Y yo aterriza, ¿eh? ¿Ah, no? Hace mes y medio o dos dijeron como que se suspendía. Publicaron en todos lados, pero creo que era mentira. Y ahora, pues, se han aplazado cuatro veces. El lunes había una cuarta reunión y la han aplazado al 15 de mayo. Y bueno, el 15 de mayo supongo que será la definitiva. Y decidirán si se cancela, si no se cancela. Pero bueno, aquí solo faltaba una jornada para la Liga regular, digamos. Y luego venían los play-offs. Así que, si se reanuda, digo yo que se juega solo la última jornada. ¿Qué tal es la Liga, John? Pues, la verdad que... Mejor de lo que me esperaba, ¿eh? Además, muy física. Muy, joder, gente, ¿sabes? Mucho... Mucha gente corpulenta, rápida. Físicamente muy potente. Y nada que ver con la Liga Española, que es más de jugar con el balón, tratar bien el balón. Gente con mucha calidad. Aunque no digo que haya gente sin calidad, pero bueno, es diferente. ¿Y por ahí en Alemania, Alvarito? ¿Cuántos partidos has jugado ahí? ¿Cuántos partidos has jugado ahí? Dos. Es que no te ha dado tiempo a nada, casi, ¿no? No, a ver, la Liga es un poco también parecido a Bélgica. Es más física. No hay jugadores tan corpulentos, como habla John de la Liga Belga. Pero es mucho de ir a vuelta, mucho contraataque. Hay algunos equipos que quieren jugar, pero otros no quieren saber nada. O sea, pero es una Liga que está subiendo y es una Liga, la verdad, que muy interesante. ¿Qué tal es la segunda división, Guriri y Patata? ¿Qué tal es el Pablo Infante, el equipo? ¿Y tú por qué no? ¿Te has cedado la palabra? Es segunda y hay mucho nivel. Al final, hay jugadores que han pasado por primera división y, bueno, por la edad o por otras circunstancias, pues igual están en segunda, pero hay mucho nivel. Hay equipos que juegan muy, muy bien y, bueno, igual algún otro equipo que es más defensivo, que juega más directo, pero, bueno, en general hay mucho nivel. ¿Y el juego de revelación de segunda división? Patata, Martino. Patata, Martino. ¡Yes! ¿Algo que añadir, Martín? ¿Algo que añadir? Nada, tonterías no respondo. Quiero decir que sí que habrá que... En segunda, que no me esperaba, pero sí que es cierto que hay muy buen nivel, pero sobre todo es que hay muy poca diferencia en cada partido. Es un mundo. Tranquilamente, el último clasificado le puede ganar al primero y viceversa. Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, el CAI, el Zaragoza, Girona, que son plantillas que tienen grandes presupuestos y proyectos de ascenso, pero han caído, por ejemplo, nosotros ganamos de Montilivi cuando no se esperaba y siempre hay equipos que dan la sorpresa. O sea, yo pienso que para hacer una equinidad la semana tras semana en segunda es muy complicado, siempre hay muchas sorpresas. ¿Qué os cuentas tú, Luqui? Del level que está dando este año la Real. Estáis a tope, ¿eh? Ya ves. ¿Qué va a pasar con la final de Copa, Luqui? Pues no tenemos ni idea. La verdad. O una vez que llegamos a una final de Copa... Escucha, nos hemos tenido que ir todos para que la Real llegue a la final. Sí, sí, bueno. La verdad que da pena, ¿no? Porque ya ahora una final es la hostia y justo pues el año que te toca pasa esto y no puedes disfrutarla como te hubiese gustado. Y además, pues también para toda la gente de una hostia así de Copa y la Real, pues también es una faena, pero bueno, ya veremos lo que pasa. No sabemos, no tenemos ni idea. Nuestra ilusión sería jugar con público, ¿no? Porque sin público una final, pues... Ya sabéis que no mola, pero bueno. Han dicho que sí, ¿no? ¿Eh? Parece que han sacado una propuesta. Sí, vamos a hacer. La Francia española. Y nos entran a Uri y a otro mundo. Nos entran a Uri. Pero la verdad que... Sí, se ha comentado eso. Tengo una y otro... Y el verde y childe. Todos estos días, cada día cambia de... Cada día se cambian las propuestas y todo. Así que esperaremos a ver qué pasa, pero con ilusión por llegar a... Por haber llegado a esa final. Ilusiva. Y... Ilusiva. Y a ver si la vamos a jugar. Y a ganar. Y nosotros verla, la verdad. Bueno, no sé. Igual hay que escaparse, ¿no? Si se puede ver y si ahí se puede ir con público. Te encargas tú de las entradas, ¿no, Farruquito? Las entradas que invite Luqui. Luqui, bastantes compromisos tendrá ya. Ahí también teníamos lío, también. Con las entradas, ¿sí? Sí. ¿Hay lío o qué? ¿Eh? ¿Hay lío con las entradas? Sí, bueno, justo cuando nos dijeron la disponibilidad y todo eso y cómo va a repartirse justo fue cuando ya cancelaron todo, así que no tuvimos tiempo para pensarlo y para esto, pero la verdad que sí. Vamos, darle de comer al perro, hombre. Había poquitas. Están bien, están bien del pobre. ¿Y tú, Farruco, que estás solo por Alemania? ¿Vives solo aquí? Sí, me he venido solo aquí, Alemania. Por eso he aprendido a cocinar y... Sí, seguro. La verdad que, como dices tú, estás haciendo unos platos exquisitos. Yo diría que no sales de pasta y pechugas. La verdad que no te falta razón, pero de vez en cuando jugamos un poquito y añadimos alguna floritura al tipo lasaña y esas cosas. Vale, lo que viene siendo pasta y pechugas todo el día. Un plato de espaguetis con tomate de medio metro de alto y las pechugas con aceitito. Como en los viejos tiempos, Luqui, como en los viejos tiempos. Joder, buenos platos me he comido en tu casa yo de pasta, ¿eh? Joder, cada vez que venía, cada vez que venía Luca a casa, mi abuela temblaba. Oye, Javelín. Dice, ¿pero cómo comiste? Así está, así está. Se ponía fino con todo el tomate por aquí. Buenos tiempos, joder, cuando íbamos a los torneos. ¿A acordáis? Con Pachi y Arramendi yendo a los torneos en brunete y tal. Con el mítico Satrus. Sí, señor. El mítico Satrus, ¿eh? Que estaba ahí. Buenos tiempos, ¿eh? Muy buenos tiempos. Los mejores tiempos. ¿Qué ha dicho abajo? Martín, que a punto tenía la cara. El mítico Yomni. El mítico Yomni, amigo de Martín Marquelanzi y Álvaro de Odriozola. El mítico Yomni y Ribery. Los picadillos y círculos. Rupito, tuvimos una buena con Yomni, con los gran Yomni, ¿eh? Es verdad. Pero era buen. Joder, era muy buen tío, era un cachondo. Sí, 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 sí. Es una anécdota que recordaremos. Al final nos reímos y tenemos muy buena relación. ¿Cómo fue eso exactamente? Ribery y Robben. No fue en Mayona, calentando. Alguna historia hicimos y... Tenías calor, ¿no? Tenías calor y no hacía falta calentar, ¿o cómo? No, fue Martín. Ahora me estoy acordando. Estábamos calentando, estábamos calentando para salir en la segunda parte y estaba yo haciendo ejercicios de calentamiento, tal. Y Martín no se movía, pero es que no se movía. Estaba clavo, la típica, la de los aductores, un poquito, pim, pam. Y no sé qué le dijo. Dijo, venga, Martín, calienta un poco. Y le dice, ¿calentar? Pero mira el calor que hace. ¿Para qué voy a calentar? Hace falta poner el contexto que nos estábamos... Y el lunes nos vino John Miquel y nos dijo... Pero bueno, vosotros qué os pensáis, que soy Ribery y Robben. ¿Cuándo no es la liga, eh? Eso no es así. La nos va de en su casa. Eso no es así, porque si yo realmente hubiese dicho eso y Farruko, ¿cómo dice? Él estaba calentando, haciendo todo bien. ¿Qué parte de culpa tienen en esta historia? Ninguna. Lo que pasa es que me metieron en el saco. Es que me lo pasaba en clase también. Es mejor la primera, Farruko. Y ya está. ¡Oh! ¿Qué pasa, tío? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo te quieren, eh? ¡Oye! Mira qué cabecita. Son los bichos. Venga, fuera. Farruko, cuéntanos qué recuerdos tienes tú de la Jout League. Aquí vencimos todos. Pues la Jout League, la verdad que son los mejores recuerdos, ¿no? De nuestra carrera deportiva en las categorías inferiores, yo creo. Y unos recuerdos magníficos. Cuando vine a Alemania, lo primero que me acordé fue del recital que dio Bautista contra el Bayern Leverkusen. Gracias, gracias. ¿Qué tienes que decir a eso, John Bao? No, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Tuvimos suerte de que era el primer año que hacían esa competición y la Real entró en Champions. Así que podemos decir que hemos sido unos afortunados. Y bueno, la verdad que hicimos un papel muy bueno jugando casi... Bueno, no, jugamos todos jugadores. No había ni titulares ni suplentes y la verdad que, bueno, pudimos quedar en el primer puesto de la tabla y pasamos a octavos contra el Schalke, si no recuerdo mal. Contra el Schalke del Héroe Sané. El Héroe Sané, eso es. La verdad que unos recuerdos magníficos. ¿Os acordáis del lateral izquierdo del Schalke? Tartoniesk. Sí. ¿A ti te suena de algo, Bautis? Sí, 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 sí. ¿Dónde juega ese ahora? Ni idea. Pero si juega en tu liga. ¿Dónde juega? En el Brujas. Oh, ni idea. Marcus Sowell. Muy bueno era, ¿eh? Jugamos contra ellos en Champions, contra el Brujas. Y me sonaba un montón y me metí luego y dije, ostras, si jugamos contra él en la UEFA ya os digo. ¿Os acordáis contra el Donetsk en Ucrania? Que Tarantino, el mítico Tarantino ha acabado delantero. Con las gemelos ahí en la cabeza. Sí, sí, sí. El menudo que ha tenido ha hecho aquel día. Joder. Vamos a poner el doble autobús invertido. Yo, Miquel. El doble autobús invertido. Sí, señor. La TESA. Madre mía. Escúchame, Faruco. Hablamos ya de competiciones de la Yout League y torneos y tal. ¿Te acuerdas de aquella Copa de Campeones que jugamos en Juveniles? ¿Qué les puedes contar a esta gente de la traca que montamos en la habitación? La de tarjetas que llegamos a perder. Bueno, bueno. Aquello fue una cosa estrepitosa. Yo creo que en una semana que estuvimos en Vera, se llamaba El Pueblo, pudimos perder Martín y yo que éramos compañeros sin exagerar doce tarjetas, ¿no? Una cosa así. Ya, era bajar a recepción con la cara tapada. Ya nos daba esa vergüenza de apelar las tarjetas. Totalmente desencajada teníamos la cara. Pero aquella semana fue muy buena también, ¿no? Sí, buenos recuerdos. Una pena la final, ¿eh? Una pena los penaltis, sí. Uridi, que falló el penalti. ¿Jongu, qué tienes que decir? Pues... Fue una tristeza muy grande, ¿no? No, tristeza no. Puto, es normal. Por tu culpa no tenemos la Copa de Campeones. Chona, eso corta, ¿eh? Chona, eso corta, ¿eh? No, no, eso se corta. Es una verdad, es una realidad. Al final perdimos a penaltis, tuvimos la oportunidad de ganar y Barbia si metía ganábamos y bueno, de súbita perdimos. Pero bueno, en las semifinales metí dos goles también. Eso es cierto. Eso no se dice, ¿eh, Uridi? Claro, claro. Sí, sí. Nos alegramos mucho, pero eso no quita que nos tiraste la Copa de Campeones por la borda. Eso es verdad, es verdad. En las épocas que tenía pelo. Es algo de lo que me he dado cuenta, los años no pasan en balde para algunos. No, no, no. Fue buen año, ¿no? Ese de Juvenires. Ganamos casi todo, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, si hubiésemos ganado la Copa de Campeones, habríamos ganado eso y la Liga y luego la Copa también que estuvimos ahí contra el Barça que nos ganaron aquí en Zubieta en la prórroga. Cuartos era, También. Pero sí, sí. En Liga como un tiro y fuimos. Ganamos la Liga y luego eso. La Copa de Campeones. Con Ribery y Romen. Una pena de eso. Poco se habla que en aquella época Farruquito era un gran extremo. Sí, banda derecha. Jugaba con otros extremos. Como se las ponía Bautista, ¿eh? Bautista las enchufaba, ¿eh, Farruko? Sí. Globos de árbol y Bautista remataba todo. Me hacía algunos con los centros, ¿eh? Vaya globos, ¿eh, Farruko? Bajaban con nieve. Pero eso es verdad. Era levantar un poquito de balón al área y ahí estaba Bautista para pegarse con todo y inhalarla. Está bien. La verdad que las metía todas. Con esa cabeza normal. Tú, Bau, ese año en el... Volverán esos tiempos, Bau, algún día. Algún día, sí. Ahora. Sí, ahora, sí, ahora. Ha querido arreglarlo, ahora. Bau. Dime. Bau, ese año ¿cuántos metiste? Bau, el Sanse. ¿El Sanse? ¿El segundo año del Sanse? Creo que sí. Bastante, ¿no? El segundo año, 14. En 20 y algo partidos. Muy bien, ¿eh? Buenos registros. Pero bueno, tenía mis bandas, mi banda derecha y mi banda izquierda que eran Martín. Bueno, Álvaro ya la jugaba lateral, ¿no? Algunos partidos, ¿eh? Yo creo que la mayoría jugó de extremo, ¿eh? En los juveniles aún. Pero bueno, ahí tenía, tenía... Con vosotros cuatro asistentes, ¿qué quieres? Es que era normal meter goles. Poco se habla de la asistencia que me diste en Manchester, ¿eh? En Manchester, poco se habla, Marrico. Poco se habla de eso. Él es cambiado. No es solo un gran anotador, sino un gran asistente bautista. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No sé ni yo. ¿Qué hacías ahí en el área, Álvaro? ¿Qué hacías ahí? Y poco se habla también del golito de Luca, ¿eh? En Anoeta. En Anoeta. Sí, sí. En Anoeta, ¿qué? Sí, se habla de las familias. Yo me estaba cagando... O no, fui yo el que te dio el pase a ti, Martín, y... Sí, sí. Se ve en el vídeo que me das una castaña. Se ve que tú se estás cagando en mí, ¿no? Tío, ¿qué hostias hace? Y de repente llega la bolita por ahí de fondo y la parte. Llega Torpedo Sangali. Y Zapatazo. Lo... Al portero se le habían olvidado las manos y... Era familiar, tío. Luego... Luego... Expulsión del... Esto era tío, tío. Espera. Por favor. Expulsión del mítico Antonio. Marte. ¡Uy, Lugui! Mítico Pocky. Mítico Pocky. Bastante injustamente y... Palmerita luego. Nos medieron dos goles. Yo creo que ese... Ese ha sido el día más triste de mi vida en el fútbol. Sí, fue un disco. Uf. O ese o la final contra el Madrid, ¿eh? La final también buena hundida, ¿eh? Puf, shit. Dímelo a mí. Bueno, 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 bueno. Aquí no hemos hablado de lo más importante, chaval. Yo es que aún estoy... Aún estoy... Mis ojos hacen chiribitas. Yo no me lo creo, o sea... No, no, pero... Yo también, yo también. A ver, a ver, a ver, a ver. De esto no se ha hablado seriamente y además, no sé... O sea, lo que no puede ser es transmitirse por un puto grupo de WhatsApp. ¡Oh! O sea, eso... Te lo juro, tío. O sea, a mí me dolió aquí. Me dolió aquí. ¿Eh? Aquí me dolió. ¿Tú quieres que cierra la lista, Pan? O sea, no, no, no. Pero ahora... ¿Por qué coñas? ¿Es verdad? No. Si te parece mentira. ¿El qué? No me estoy encantando nada. Bueno, yo creo que está hablando de algún... ¿De qué está hablando? Si me lo dijiste tú a mí. Sí, ya sabes. Tú eres muy listo para lo que te interesa. ¿Quién? Bautista. Si me lo dijiste tú a mí, el tema este. ¿Qué? ¿El de Bautista? El tema este que ha comentado Álvaro. ¿Estoy sin ver comentar de nada? Hostia. Álvaro, claro. Lo que Bautista se casa, creo, es, ¿no? Eso, 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 eso es. La parúe, cara. Hostia. Pero, tío, aquí nos engañó. Joder, vao. Ahora que nos alegramos mucho, ¿eh? Pero básicamente está pasando poco a lo largo. ¿Podemos hablar de eso? Otis, ¿cuándo? No, no, no. ¿Por? Burrán Urtián el cañac post. Bien. Es que el 14... No, el 12 cumplía Martín, entonces tuve que cambiar por Martín. Ah, cambió por Martín. Es una puta bestia, mao, tío. Eres una puta bestia, tío. Madre mía. Hostia, qué detalles, ¿eh? Tener amigos así... Tú, guau. ...de la pena. ¿Estás seguro? Estoy segurísimo. ¿Cómo fue la pedida? Eh, sí. Bueno, en Suiza. ¿Pero cómo? ¡Eso sí, eso sí, eso sí. ¡Qué bueno! No en qué rodilla, ¿eh? Jamás. ¿Cómo no, tío? ¿Qué hiciste? Me está escuchando, me está escuchando. Cuenta, cuenta, cuenta. ¿Qué metiste? ¿El anillo en un vaso de champán? No, en una caja, sí. En una caja de mierda, díte. En una caja de mierda, díte. En una caja de mierda, me ha dicho. Familia, ¿os acordáis de aquellos partidos de fútbol tenis en los que nos jugábamos las tortillas de los viernes y nos tocaba ir a recogerlas ahí al lado del hipódromo? ¿Alguien tiene algo que decir? Creo que, por alusiones, me toca. Éramos el equipo de los Hobbits, no sé por qué, la verdad. Lo perdíamos a menudo. Éramos los primeros años, nos estimaban siempre con los puntos y tal, perdíamos siempre. Y teníamos que ir a por tortillas, íbamos ahí al lado del hipódromo, íbamos en mi coche, en mi bestia. Y yo creo que está todavía, el retrovisor todavía está en el hipódromo, ahí en la pared. Los copiloto, sobre todo, el copiloto que solía ser Alvarito, no me avisaba de que estaba cerca de la pared y cuando venía un coche de frente ahí que... Estaba pendiente de las tortillas, que no se... A ver, la pendiente de que no se movía, claro. Yo tengo que añadir que en ese fútbol tenis, el justito, el Alvarito. Es el que nos hacía perder siempre. Sí, tenía mucho problema el pobre. La buena era la de Bautista, la de una de Cali y una de Arena. Que era una de Cali y cinco de Arena. No, 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 no entendí que... Daba mucho, pero también restaba mucho, hay que decirlo. Yo no tengo... Tenía la balanza bastante, es que Álvaro tenía la balanza, sí. Tenías un juego muy agresivo, Bau, atacabas muy el balón de cabeza. Pero sí que es verdad que hacías dos puntos y nos tirabas 12. Entonces, no era rentable. No medía bien las dimensiones del campo y me pasaba un poco. Poco se habla también de los cruces de cable de Luka cuando rompía las camisetas. Es terrible. Apogado Hulk. A lo Hulk. Era muy competitivo. Solo rompí una. Bueno, y ahora vamos a hablar en serio, vamos a hablar de un tema serio que me han comentado por aquí, que uno de nosotros está sacando el doctorado. No sé... ¿Martín, eres tú? Ah, no, Martín. No lo creo. No, creo que es Farruko. Creo que es Farruko. No, no, creo que es Bautista. Bueno, Luka, yo creo que por descarte te debes de ser tú, ¿no? El de Martín no te da pinta. El de Martín no te da pinta. Yo no, yo no. Martín, céntrate. Luque, céntrate que estamos hablando de ti, ¿vale? Ese lo tengo, lo tengo a atropellar. O sea, que dos veces tengo dos doctorados. Pues sí, sí, termina el máster y ahora pues empezamos el doctorado. La verdad que, como sabe Farruko, siempre me ha gustado esto de estudiar, siempre ha sido un poco el empollón y la verdad que aquí hay una cosa que tengo que decir, es que aquí el que era el mayor empollón del mundo mundial era el que tenéis, el de blanco. El que ha vestido de blanco, curiosamente, era el más empollón del mundo. Solo que no sé por qué se le fue un poco el cable cuando empezó a crecer y ya le dejaron de importar bastante los estudios, pero de pequeño vamos. Se me sacaba el ataque. ¿Alguno estudiante, no? De pequeño, si no se acaba todo 10 es una casqueta del horror. Tenía que ser el mejor de clases, sí o sí. Alvarito, ¿quién lo diría? Eso es cierto. La verdad que era un estudiante excepcional, pero el fútbol poco a poco fue comiendo el terreno a los estudios, desde luego. Pero bueno, estamos en la universidad y vamos a ver si conseguimos sacarnos la carrera. Y aparte del doctorado de Luca, de lo que me siento realmente orgulloso, pero no me sorprende para nada. Martín, ¿cómo va nuestra carrera como futuro Tosaket de la Real Sociedad? Está bien, la tengo por si acaso. Me saqué hasta el nivel 3 de técnico deportivo y bueno, ahora está ahí por si en algún futuro, después de practicar como jugador, pues intentar algo en los banquillos. Pero bueno, ahí está. En un futuro poder ser tu míster, Farruquitos, Nataloro. Te haría encantado estar a tus suertes. Yo te fichaba de patata de entrenador. Tengo cositas, tengo cositas, la verdad. El nombre sobre todo. El nombre sobre todo. Bautis, también, ¿no? Tu sueño, tú siempre nos has comentado que tu sueño era ser entrenador. Sí, no, más preparador físico. Por eso el reloj que se compró. ¿Cómo? Por eso te compraste el reloj, para ser prepa tú. Sí, reloj Garmin con conómetro, puedo hacer intervalos, un poquito de running y bueno. Si queréis, os preparo una pretemporada. ¿Cómo llevamos el inglés ahora que estás en Bélgica? Very well, very well. No, bien, bien. Me he tomado este año para un poquito mejorar mi inglés. Tampoco he mejorado mucho, no os voy a engañar. Y me he estado preparando para sacarme el FIRST vía online. Y bueno, en el día a día, como hablaba casi todo en inglés, el entrenador, aunque fuera Beñati y bueno, supiera español, hablaba en inglés a todo el mundo. Así que bueno, ha hecho mucho oído. Speaking también ha hablado mucho con... Bueno, en el día a día hablaba mucho en inglés y la verdad que me ha servido este año también pues para mejorar eso, el inglés. Ahí, ¿con quién te llevas? Va, con... Hay algo en español, ¿no? Sí, está Jordi Amat, que ha solido, bueno, jugaba en la Liga Española varios años en el Rayo Vallecano, en el Betis un año también estuvo. Luego también estuvo Adrián La Peña, también en media temporada. El lítico Chile. Sí, sí, el gran Chile. Juego también con nosotros, el Aya O'League. Y bueno, hay un argentino también que... Grande entre los grandes. Sí, un argentino también que, pues bueno, quieras o no, pues no tenía ni... Solo hablaba en castellano, pues solo se podía comunicar con nosotros. Y bueno, luego con todos los demás también hay mucho africano, hay mucho... Hay un par de iraníes, un par de... La verdad que somos la ONG, no te voy a engañar. Y mucha diversidad y, pues, me han ido muy bien para eso, para mejorar mi inglés y conocer, pues, nueva gente. ¿Y tú, Álvaro? También, ¿no? Faru, ahí a los españoles. Sí, aquí la verdad que por suerte tenemos a un grupo de españoles y nos llevamos muy bien. Están Tiago, que son los capitanes, lleva muchísimo tiempo. Javi Martínez, también, que además es de Aya y de aquí cerca, de Navarra, cerquita. Y luego Lucas, que es francés y español. Y la verdad que tenemos un grupo muy bueno. Aparte estaba Coutinho, que habla perfectamente español y es un gran tipo. Y la verdad que solemos, o solíamos ir a cenar juntos, etcétera. Y había un buen núcleo ahí que nos lo pasábamos realmente bien. También te digo que me he tenido que juntar con compañeros para ir a comer a cenar por ahí, porque Guridi está con la novia todo el día y no me da ni bola. Sí, ya vamos a cenar y así, con las novias, que me estás contando. ¿Martín tiene novia? ¿Con las? Perdona, ¿nural? No, Martín no, con las novias. Ah, perdona, vale, vale. Me excluye, como no tengo novia, entonces ya no entro en el título de Guridi. Y tú puedes venir. Luca es la cocina novia, ¿no? Nació con novia. ¿Qué tal está mucho? No. No me puedo creer que Bautista se vaya a casar antes que Luca. Esto es... La verdad que es curioso, ¿eh? Luca, que no es para vida el chaval Yo creo que ahora ha tenido bastantes indirectas Y no las habrá pillado Tú las has pillado, ¿no? Y al vuelo Farruko, al vuelo Chávez, no hemos hablado de los caballitos De Farruko, ¿eh? Claro Ya corre Ahora mismo Está parado el mundo De los caballos, no hay carreras Por el coronavirus Empiezan en Francia el lunes que viene Pero los potrillos están ahí Cerquita de Zubieta En stand-by, vamos a decir Como era Skywalker, ¿no? El mídico Skywalker sigue por ahí Era cojo, ¿no? Me dijeron Que no corría ni para atrás Sí, era cojo Corría un poquito menos que tú, Bautis Gracias, Flash Oh Oh, Flash Al siguiente caballo Le vamos a poner de nombre John Bau Bauman Bauman mejor Bauman O debería O debería decir Oye Bueno, Bau Y Todavía Todavía no han salido a la luz Aquellas imágenes En el Santiago Bernabéu En un partido De hace no mucho tiempo, ¿verdad? No, mejor que no se haga ¿Nos puedes contar qué pasó? Prefería que no Cuéntanos, hombre Estamos en confianza en el país Sí, hombre Pues bueno Fue un partido difícil Para la Real Sociedad Y bueno Fue una primera parte Bastante mala Por nuestra parte Y bueno Yo estaba aquí un poquito Pues a mi bola, ¿no? Sabiendo que el partido Iba en contra Pues un poquito hundido Y bueno Me tocó calentar Y pues eso que estaba calentando Pues estaba un poco nervioso Porque sabía que En cualquier momento Podía entrar Y pues sabiendo que era El Bernabéu Y todo eso Pues un partido Ilusionante para mí Bueno, pues Eusebio Decidió llamarme Y a la hora de ir al banquillo Pues Los nervios me pasaron Mal la jugada Y bueno Pues me dirigía Al banquillo del Madrid Sin querer Pero bueno A mitad de camino Rectifiqué Y di la vuelta Y pues fueron Un poquito de risas En el banquillo Tanto mío Como en el Madrid Pero cuenta el final De la historia El final Pues que entré dentro Y metí un gol El bautista En estado puro Muy tuyo Cuanto más despista Estás Mejor Mejor para el equipo Exacto El día que estás centrado Malo Malo Muy malo Pero bueno Era un día Con mucho nervio Con mucho No No me pones en ella Bueno La verdad que Ha sido una charla Bastante interesante Y divertida Con viejos compañeros Y Que se irán siempre Siendo buenos amigos Que la verdad es que Es lo bueno que te deja el fútbol ¿No? Amigos que haces para siempre Y que la verdad que Da gusto compartir momentos Como estos con ellos Nada Ha sido un placer chavales Y si iremos en contacto Igualmente chavales Ha sido un placer Hablar con vosotros Saber de vosotros Que ya hacía tiempo Que Que no hablaba yo Por ejemplo Con ninguno de vosotros Quitando a Martín Que Estoy aquí Mirando con él Y bueno Espero que Que todo vaya bien Y Que nos Mantengamos en Contacto Si yo también Sabéis que Siempre es un placer Estar en contacto Con vosotros Saber de vosotros Ya está todo Más que dicho Y Lo único es Que tenemos que Juntarnos Y hacer Una comidita Una cena Y que pague Bautista Bueno Por invertir También ha sido un placer La verdad que Estamos en un momento Bastante difícil En este momento Pero bueno Lo importante es que Nos hemos juntado Que hemos hablado Que hace mucho Que no hablamos algunos Y bueno Espero que Cuando esto Se cambie Y volvamos Pues podamos hacer Una buena cena Y Podemos hablar Más sobre Sobre anécdotas Y historietas Que tenemos La verdad que Como siempre Un placer Estar de nuevo Con todos vosotros Yo personalmente Decir que Guardo Los mejores recuerdos De una vida De todos De todas esas etapas Que hemos quemado juntos Y que Suena un poco cursi Pero que Os quiero Y espero veros pronto Buenas tardes Besos desde Bélgica Desde Múnich A la vista Agur de noi Pleistrarte ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!